¡A Lutiza ahora sí, Chavo, tiene que ser gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! De Chacarita a los 14 minutos, lo hizo el Chavo a Lutiza, Chacarita 1. El más grosero, Chacarita más puntero que nunca, señores. Por más que está el equipo visitante parado en ataque, el lateral fue en el terreno de Chaca, pero no se le puede dar esa ventaja a un hombre que cuando tiene la pelota, como vemos en esta oportunidad y con su velocidad conocida y remate mortífero con pierna izquierda, define como lo hace a Lutiza, no tuvo marca, festejando de una manera muy particular y Chacarita con el gol del Chavo pasa a ganar el encuentro. La levanta a Dolce, la metió para Lutte y va el Chavo, mirá que rápido, mirá que rápido, sí, 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 gol, 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 gol. Gol, 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 de Chacarita a los 24 minutos, sí, otra vez, lo hizo el Chavo, lo hizo Lutiza, Chacarita 2, el más grosero. Lo que es estar concentrado, lo que es estar pendiente de un pique, de una pelota que viene en una tarde noche inspirada de Arostegui y también de este hombre, de Matías Alustiza. Toledo, aguantame, Arostegui, 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 sí, Arostegui, llegaba Toledo, Arostegui, Y AROS, gol, 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 gol. Lo hizo Arostegui, Chacarita 3, Magro 0. Un Almagro que en el fondo tiene muchísimas dudas, complicaciones como lo vemos a Melonio que no puede despejar en un primer intento de cabeza y después se confunden absolutamente todos ¿Se viene la contra o no se viene la contra? ¿Se viene la contra o no se viene la contra? Sí Jiménez, sí Jiménez, va el tanque, va Jiménez, sí Toledo, y Jiménez, sí Toledo, y Jiménez Sí Toledo, sí Toledo, el cuarto, 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 Toledo ¡Gooooooool! ¡Gooooool! ¡Golazo de Checa! A los 25 minutos, sí, qué contra que metieron muchachos, sí Es el cuarto Toledo, sacarita a cuatro, el más grosero Como pelea muy bien, va confiado el defensor de Almagro y después aparece Primero el piecito de Toledo, la habilitación a Jiménez y se toma el tiempo Raposo que era quien no había podido anticipar, la habilitación bárbara Toledo y después la definición ante la salida de Pablo ¡Golazo de Checa! ¡Golazo de Checa!